Música Bueno amigos de Cinco Esquina, estamos aquí con Carolina Solano, ¿cómo estás mi amor? Muy bien, de verdad feliz de estar acá en New York, de verdad feliz y más con la nominación de premios latinos, de verdad. Me alegro mucho por ti. Y dime, ¿cómo tú haces para este cuerpazo? Pues mira, sencillo, yo simplemente como sano, una vida sana, saludable, entreno, normal, o sea nada diferente, como que llamaríamos difícil. Sí tiene unos truquitos que es de mantenimiento de buena alimentación, de una estricta suplementación y también de ejercicio, pero ya. Sencillo. La rutina, el Francis quiere saber tu rutina. Mi rutina, bueno mira, tengo una rutina, yo entreno realmente cuatro o cinco veces a la semana, incluyendo tres veces a la semana cardiovascular. Realizo pesas realmente trabajando cada una de mis partes del cuerpo, ya sean hombro, espalda, pecho, abdominales, piernas, glúteos, realmente sí piernas, hago piernas. Bastante piernas, ¿verdad? De todo un poquito para verme fit, para verme en forma realmente. Sí, porque las piernas tú las puedes trabajar todos los días, o sea no tiene que... No, no todos los días, cada músculo merece un descanso para poder realizar la función de crecimiento. Recuerda que no puedes trabajar los músculos todos los días porque tienes que darles un descanso para que se pueda activar lo que es el resultado que estás buscando en el entrenamiento. Bueno mi niña, muchísimas gracias por esos tips y que sigas adelante, bella. Gracias, gracias, amigasimas. Hola mis amores, solo paso por aquí para decirles que quiero que se suscriban al canal de Las Cinco Esquinas. Wow, perfecto.